El del vaivén, los del vaivén, porque empezó con un pesimismo, volvió el verano con optimismo y luego otra vez estamos aquí. Así definen desde la Cámara de Comercio el año que está a punto de terminar, un año que no ha sido bueno para los negocios locales. En enero de febrero había restricciones horarias de la hostelería, había restricciones de aforo, es decir, que todo eso que parece muy lejano estaba ahí, ¿no? Hasta el mes de marzo, por lo tanto eso en el sector económico pues lo notó. Tuvimos el problema de, luego el problema transfronterizo y que en verano ha sido regular. Yo soy un poco, es decir, aunque esté dando una muestra de pesimismo, pero bueno, yo hay que ser realista, es decir, el año no ha sido, para Ceuta no ha sido nada bueno. Pero del que también han querido sacar la parte positiva. Tenemos un sector empresarial muy duro, muy acostumbrado a batallar. También es verdad que hemos contado con herramientas que no tienen el resto de la península. Hemos contado con el Ceuta Resiste, que son ayudas de la ciudad autónoma, que han permitido a muchos sectores empresariales mantenerse. De cara al próximo año, el objetivo está bastante claro. Ceuta tiene que ser independiente económicamente y apostar por el negocio y las inversiones en la ciudad. Nosotros seguiremos este 2022 apostando por la atracción de nuevas empresas, atracción de nuevas empresas tecnológicas, la reconversión del sector comercial. Es decir, un poco dotar las herramientas a Ceuta para que sea independiente económicamente. Pese a todo, la Cámara se muestra optimista y confía en el fin de la crisis el próximo año. Yo espero que ya se establecen todas las cosas y sea el año de la recuperación.